La situación que ocurrió en nuestro sector, tuvimos una falla con uno de los transformadores de una de las calles de nuestra comunidad, la cual estaba botando aceite. Bueno, esta falla se nos presentó exactamente el 5 de abril. Ese mismo día recibimos ya una respuesta del equipo de Corpoelet. Ellos vinieron a atendernos, a hacernos una contingencia para evitar que el transformador pudiera hacer explosión. Bueno, con la maniobra que hizo el equipo de Corpoelet, se desactivó una de las fases de esas 40 casas afectadas y teníamos más o menos algunos días con esas limitaciones, esas viviendas. También hicimos la denuncia a través de la aplicación Venat. Tuvimos esa conexión directa con el presidente, el cual pues a través de su programa con Maduro Más, nos hicieron el contacto donde se le explicó directamente al presidente la situación ocurrida, todo el procedimiento que se realizó para darle solución al tema del transformador que está afectando alrededor de 40 familias de nuestra comunidad. Yo invito a todas las personas, a las comunidades organizadas al uso de esta herramienta comunicacional como es la aplicación Ven App 58 y mucho más ahora que está en línea directa con el programa El Presidente para darle solución a las situaciones que se vayan presentando en su comunidad, sobre todo en materia de servicios públicos. Maduro Más